Hoy mucha gente quiere pasar a Rajamadre frente a mi casa, me encanta que aceleren frente a mi casa. Estuve en el segundo piso de mi casa y se oye el tráfico de una calle. Qué padre, Dios los bendiga a todos. Bueno, el Inerly Guided Hypnose es de alta demanda durante gran parte de la vida de un adventurer. El detalle es el drop rate y quién puede cazarlo. Gracias a Dios ya no se tiene que ir con Absolendito, ya podemos usar Mighty Yenendito. O alguien que tenga Mighty Yenendito puede ir a cazar ahí, por supuesto. Así que tenemos a Hypno con un triste 12%. Para un ítem de un K, ¿será bueno o será malo? Veamos, si tenemos un Lucky 4 que es 50%, tendríamos un 19.6%. Es casi una quinta parte, quiere decir que si lureamos 8 podemos sacar al menos 1, quizás 2. Si por cada lure sacamos 2, se vuelve un Good Hunt, más que un Good Hunt. Está en lo mínimo, que es 2000, para llegar a un Top Hunt. Pero si lureamos 8 y sacamos 1, se vuelve un Bad Hunt. Ese es el problema de este Hunt. No podemos elegir un término medio. O nos va muy bien, o nos va horrible. Y si nos va muchas veces horrible, se puede volver un Hunt triste. Así que, pues, muchos de los que van, pues, van por propósitos de leveleo, propósitos de catch. Para usar estrellas de XP, porque es un lugar seguro para Malefic, para aquellos que tienen a Mighty Yenna, etc. Pero, como Hunt, yo lo pondría realmente como un Hunt. No puedo decir que es bueno, ni malo, ni top. Porque realmente, teniendo un Lucky 5, ya llegamos al 20%. Ya llegamos a un número un poquito más agradable para lures de 8, que sí son posibles. Y solo requerimos, insisto, 2 Linearly Guided Hypnose. Para que se convierta en una Hunt del Top de las Hunts. De las que producen 2000 por lure. Sin contar stones, obviamente. Este es un caso muy difícil. Así que, insisto, solo lo voy a dejar en que es un Hunt. Todo depende, literalmente, del Lucky que tienes. Porque yo estoy considerando que las personas que van a cazar, tienen Lucky 3 y Lucky 4. Lucky 5 no es un lujo, no una necesidad. Dicho eso, ya hemos concluido con la parte oeste del Outland Norte. Hunts muy interesantes, por cierto. Sigue la parte de agua. La parte de agua tiene buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que tienes dos Pokémones para hacer daily. Que son Feraligard y son Blastoise de 300-350 Vals. Y que a su vez, son los dos que producen más dinero en esta área. ¿Por qué? El Squirtle Hull, a pesar de que vale menos de 200, tiene una demanda relativa. Igual que el Water Pendant y el Red Scale. Pero el Red Scale si asciende a los 300. Veamos. El Red Scale de 55% con un esencialmente 100% de Water Pendant. Y tenemos un Water Pendant de 100% con un Squirtle Hull de un porcentaje de 68. Es altamente recomendado si tu clan puede cazar en agua y estás batallando mucho y no sabes para dónde ir. Y a lo mejor es tu único Hun decente, pues agua es un lugar viable. Es un lugar viable para convertirse en una Hun buena. No es top, pero es buena. Ahora, ¿cuánto valen estas cosas? Squirtle Hull va a ronda entre los 130 hasta los 250. Generalmente se van a vender en 180 máximo a 200. Así que pues, si es que alguien no quiere navajearte el precio, como se está viendo aquí con tantos undercuts. Así que 150-180 es tu promedio real. No se mueve mucho este objeto. Ahora, el Red Scale si se mueve más, pero ronda igual entre los 150 a los 250. Tenemos Polex 150 en los dos, más 50 de nuestro Water Pendant tenemos un kill de 200. 2 por 8, 16. Rebasamos los 1500, así que ya no solo es un poquito más que un Good Hunt. Es un Good Hunt con tantito más. En general, un Good Hunt, ni más ni menos. Tenemos el poder de la Sandburgir, tenemos lures de 6 a 8. Bastante decentes. No es perfecto, pero es algo. Digo, lugares peores, es decir, existe Pupiter. Así que tenemos ahora el lugar triste. ¿Por qué es un lugar triste? Veamos este mugrero. Garados. Garados, en primer lugar, no es divertido a intentarlo cazar. Su objeto, suponiendo que siempre valiera 2K, no lo tira nunca. O sea, veamos esto. Garados, Garados, Garados. Tenemos un 2.3%. Tiras menos que Magmar, no puede ser. No, no, no puede ser. ¿Qué es esto? O sea, tiras menos que Magmar, vale la mitad de lo que vale el Magma Food. Ok, vamos a ver cómo están esos Water Pendants. ¿Qué es esto? 40%. O sea, ¿te tienes que esforzar para tener el premio de Consolación? Dios mío. ¿Y solo una Crystal Stone? O sea, no güey. Esto, esto no es bueno. Para nada bueno. Y va mixto con Mantain. Mantain es la esperanza de esta Hunt. No hay mucha esperanza, pero es la esperanza. No te tienes que esforzar para sacar el Water Pendant. Gracias a Dios. Lucky 13 y todo va a estar bien. Pero tenemos el Strict Tail que sí se usa y sí se vende. Y aparentemente sí cae. Es de 23%. No es un sueño sacar un Strict Tail. Más no está regalada. Valen generalmente entre 1500, 800, 900, 1200. No es óptimo. Y a diferencia de los himnos, no es puro este lugar. Salen cosas horrorosas como Yarados. Así que, no, bro. Simplemente, no, bro. Hay que esperanzarse en que te tiren Crystal Stone y compenses todos esos dos malos. Pero al final del día, no es un buen lugar. Estamos jugando con mucha suerte en este lugar. Ok, tiene un lado positivo. Es un lugar tutorial para eléctrico. Lo triste es que agua le pega a neutral eléctrico. Así que si eres muy bajito, te puede destruir a tu pequeño Manetrick. A pesar de que tires en la habilidad defensiva. Y lure es en neutral o defensiva. Pero la buena noticia es que reciben daño por 4 de ataques eléctricos. Así que, pues... Ay, Dios. Puedes ir... Puedes ir a ese lugar. Yo lo recomiendo, pero... Puedes ir. Adelante, ven con Dios, amigo. No lo recomiendo. Muy bien. Eso cubre agua. Vamos a analizar las dos zonas que quedan. Que son bicho y planta. Muy bien. Primero planta. Planta es la razón... Si nos gustó mucho el desierto con los psíquicos y los eléctricos. Planta es la razón por la cual Outlands sigue vivo. Es la razón. Solamente es planta. Hay muchos otros, pero planta es el top. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para poder hacer muchos ítems de profesor requieres una bolsa de semillas. La bolsa de semillas se compone por 3 objetos. Ya había explicado en el video inicial de Agate. Donde se tomaron los top que yo mencioné y el análisis completo de Agate. Pero vamos a mencionarlo de nuevo. Son las Seeds, las Leaves y las Bag of Polem. Estos tres objetos, curiosamente... Vamos a escribir Meganium. Curiosamente son los objetos que te tira Meganium. En un 80%, en un 90% y en un 76%. Quiere decir que con un Shiny Firro o algo parecido. Con Lucky 3 o Multiplosion o lo que sea. Podemos lutear estos tres objetos. Y este objeto está de más. No, no se nos ocupa. Lo podemos tirar para adornar la casa. Si tiene mercado, no lo dudo. No hay. Ah no, si hay, no sé escribir. Y no vale mucho, pero no nos importa que no valga mucho. O sea, X vale 180, lo podemos vender en 150. Lo podemos tirar a la casa para adornar o el NPC. No es relevante. ¿Por qué no lo es? Porque estas bolsas de semillas se usan para craftear los Loom Berries, los Citrus Berries. Otros tipos de Berries en general. Incluso estoy casi seguro, no es que no me acuerdo. Creo que las POTS no lo usaban, las restos. Pero ahorita no me acuerdo. Así que, dicho eso, veamos cuánto cuesta cada objeto. Gracias. Gracias. Gracias.